Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán había sido burlado. Después de descubrir el cadáver del extraño señor Smith enterado en los páramos de Rimley. Y descubierto una singular herida en el cuello, precisamente en la yugular. Como la marca de dos filosos colmillos que se habían clavado para succionar la sangre de su cuerpo. Calimán comprendía que aquel hombre había sido víctima del ataque de los vampiros humanos que asolaban los páramos de Rimley. No sin grandes trabajos, Calimán había logrado convencer al alcalde del pueblo para que lo acompañara hasta donde el cadáver del señor Smith permanecía a flor de tierra. Aquello era una prueba definitiva para iniciar las investigaciones en el propio castillo de Boyer. Calimán sospechaba que el conde Bartók estaba complicado en aquel asesinato, ya que su criado, el jorobado Jorvik, era quien había sepultado aquel cadáver. Bajo la luz de las antorchas que portaban dos hombres armados bajo las órdenes del alcalde, Calimán los guiaba hasta el sitio exacto del macabro descubrimiento, pero... Al llegar ahí, descubrían sorprendidos que el cadáver del señor Smith había desaparecido. Alguien se había llevado el cuerpo echando por tierra la acusación de Calimán. El alcalde, temeroso de que su presencia despertara la furia del conde Bartók por invadir sus tierras, regresaba de inmediato con sus hombres, ordenándole a Calimán que dejara aquella investigación por la paz y culminándolo a que abandonara al pueblo de Rimley esa misma noche. Mientras tanto, en el lúgubre castillo de Boyer, su dueño, el conde Bartók, se disponía a recibir a una amable e inesperada visitante, Roxana, quien sin temor alguno penetraba al gran salón donde el conde aguardaba. Adelante, adelante, muchacha, que tu presencia aquí es motivo de satisfacción. Señor conde Bartók. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué, señor? De estar aquí en el castillo de Boyer, este lugar que es temido por todos los del pueblo. ¡Oh, no, señor conde! Al contrario, me siento feliz de estar aquí. Desde niña soñaba con venir hasta el castillo. Recuerdo que me acercaba a los páramos y veía lo lejos el castillo. Pensaba que era un lugar encantador, como los castillos de los cuentos. Me pasaba el día entero mirando hacia acá, hasta que la noche me obligaba a regresar a casa. A veces, soñaba que entraba al castillo y me quedaba maravillada al ver los grandes salones. Los cuadros, las esculturas, las grandes escalinatas de mármol y los preciosos jardines. Era yo una niña tonta. ¿Y nunca pensaste en conocer al dueño y señor de todo esto? ¿A usted? Oh, sí, señor conde. Desde niña escuché a mis padres anunciar su nombre con respeto. Y en mi mente infantil, me imaginaba al señor conde Bartók como un príncipe de... Creo que no debo hablar más. Al contrario. Continúa. Bien. Usted se reirá de mí, pero... Al pensar en el señor conde Bartók... ...la imaginaba como un príncipe de los cuentos... ...que se paseaba por estos grandes salones envueltos en encajes y sedas. Qué tonta, ¿verdad? Debo comprender que... ...tú no haces caso a lo que se cuenta de mí en el pueblo. ¿Qué cosa? Esas ridículas historias que van de boca en boca como maldición. Esa serie de supercherías absurdas que me señalan como un loco. Un maniático que vive en la soledad del castillo dedicado a la hechicería. Oh, no, señor conde. Jamás he creído en tales historias. Es verdad que todos en el pueblo pronuncian su nombre con temor y... ...y se cuenta que... ...este lugar es sitio favorito de los espectros. Pero yo no lo creí. Sé que este lugar es maravilloso. No piensas que soy... ...un ser de ultratumba. Oh, no, señor conde. Pienso que usted es el caballero más amable y galante que he conocido. Y me siento muy honrada de estar en su presencia. El rostro intensamente pálido del conde Bardock... ...se iluminó con una sonrisa presuntuosa. Luego... ...se incorporó del gran sillón de terciopelo rojo... ...y llegó muy junto a Roxana que lo miraba con sonriente admiración. Luego, entonces, no tienes miedo de... ...de venir hasta aquí... ...después de cruzar los páramos envueltos en la niebla. No tienes miedo de venir sola... ...en una noche como esta... ...de luna llena... ...cuando, según las supersticiones... ...atacan los vampiros humanos. ¿Vampiros humanos? No, no creo que existan. Son seres creados por la imaginación de la gente del pueblo. Sin embargo... ...estas dos noches han ocurrido dos muertes tan extrañas como imprevistas. Y todos aseguran que han sido víctimas de esos seres de ultratumba. No lo creo. Lo que sucede es que... ...en estas tierras... ...hay lobos hambrientos... ...que atacan al primero que sorprende. Sabes... ...que eres una mujercita valiente. Tan valiente como hermosa. Sí. Porque eres hermosa, Roxana. Muy hermosa. Señor Conde. Tanto que tu presencia... ...enerva mis sentidos... ...y enciende la pasión. En tus ojos palpita la fuerza de tu juventud y hermosura. Las pálidas y huesudas manos del Conde Bartók... ...acariciaron lentamente el rostro encendido por el rumor de Roxana. Señor Conde. ¿Qué sucede? ¿Te sobresaltan mis caricias? No, no. Solo que... ...sus manos... ...son tan frías como... ...como si fueran las de un cadáver. Pero tú eres una mujercita valiente. Y no das crédito a historias absurdas y ridículas. ¿Verdad? No, señor. Lo dicho. Eres muy hermosa, Roxana. Muy hermosa. Ven. Déjame verte de cerca. Déjame tenerte muy cerca de mí. Mientras tanto, en los cétricos páramos de riqueza. Barónil y envueltos en la espesa niebla de aquella noche de luna llena, Calimán y el pequeño Solín permanecían junto a aquella tumba vacía de donde alguien había sacado el cadáver del señor Smith. Apenas podía distinguirse la altiva figura de Calimán, con su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú. Su rostro, de asombrosa belleza baronil, tenía una expresión de fastidio y desaliento, mientras sus azules ojos miraban fijamente a aquella tumba vacía. ¿Alguien fue más astuto que nosotros, Solín? Sí, señor. Mientras fuimos por el señor alcalde del pueblo, se llevaron el cadáver del señor Smith. Y con ello la prueba, que es que rinía para sospechar del conde Bartók. Ese colobado. Seguramente él fue quien se llevó el cadáver. No pedecieron las órdenes de su amo, el conde Bartók. Y ahora el alcalde y sus hombres han regresado al pueblo y la razón y prudencia nos dicen, señor, que nosotros deberíamos hacer otro tanto, regresar al pueblo ahora mismo. ¿Cómo darnos por vencidos? No. No, muchacho. Creo que debemos internarnos en los párramos hacia el castillo de Boyer. ¿Al castillo? Pero, señor, allí está ese hombre, el conde. Recuerdo que es un ser extraño y genuimático. No hay razón de más para estar frente a él. Pero, señor, es noche de luna llena y cruzar los párramos significa un sexilio. Recuerda que en esos lugares donde los vampiros humanos atacan, creo que... Espera. Calla, Solín. Calla. ¿Qué sucede, señor? Escucho algo. Espera. Calla. Sí, como el galope de caballos que se aproxima aquí. Sí. Es el galope de los cascos contra la tierra de seca. Un reloj hongado casi por la niebla, pero que puedo distinguir. Sí, se aproximan. Sí, sí. Es verdad. Ahora yo también los escucho, señor. Se aproximan. No hay duda. Tal vez sea el alcalde y sus hombres que se han arrepentido de habernos dejado solos aquí. No, no, no. El alcalde a esas horas debe estar llegando al pueblo. Calla. Sí. Calla. Salga. Se acercan más. 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 Ahí está. Señor. Son dos jinetes. Sí, dos jinetes singulares vestidos a la usanza de los caballeros cruzados. Los caballeros de la muerte. Son ellos. Los espectros. Estamos perdidos, Calimán. De que el cielo nos ampare. Mira, Calimán. Se han detenido muy cerca de nosotros. Nos van a descubrir. Allá, calla. Quédate inmóvil y observa. Calimán se ocultó detrás de unos matorrales y el pequeño Solín se resguardó tras su cuerpo. Los azules ojos de Calimán estaban picos en aquellos dos extraños jinetes. Eran los mismos que noches atrás los habían sorprendido en el camino y atacado con intenciones asesinas. Aquellos dos caballeros de la muerte vestidos a la usanza de los cruzados y que por rostro tenían descarnadas calaveras. La niebla es tensa y sin embargo puede tocarlos. Allí están. Y sus armaduras y cascos relumbran débilmente entre la niebla. Los caballos se limpian y patean la tierra como si tuvieran el demonio dentro, señor. ¿Qué es lo que hacen aquí ustedes, espectros? ¿Sabrán que estamos aquí y nos buscan? Es probable. Mira, mi herra. Hablan entre sí que la mente mientras observan a su alrededor. No se muevan. De nada nos valdrá estar inmóviles. Si son espectros, que lo son porque nosotros vimos que tenían calaveras en vez de rostros. Nos descubrirán. Pero los espectros no hay secretos. Exactamente, Soli. Exactamente, para los espectros no hay misterios ni manera de escapar. Sabrán que estamos aquí, pero voy a comprobar si en verdad son cadáveres vivientes. Insepultos. Calimán, ¿qué vas a hacer? Atacarlos. Pero, ¿te has vuelto loco, Calimán? No puedes luchar contra los espectros. Recuerda que estuvieron a punto de matarte. Los harán pedazos con sus lanzas o sus filos secada. Calla, Soli, calla. El terror no debe abordarlos. Quédate quieto y observa. Calimán, sin quitar la vista de aquellos extraños jinetes, deslizó su mano entre la casaca de cera blanca y... Los atacaré con mi arma favorita. La cervantana con la que lanzas, ¿dardos somníferos? Sí, sí, muchacho. Un dardo clavado en uno de ellos servirá para comprobar si son espectros o seras vivientes. Quédate quieto que voy a atacarlos. El pequeño Solín temblaba como condenado. Y casi en secreto dijo a Calimán. Pero, señor, sabemos que son espectros. Ningún ser humano puede tener un rostro, una descarnada calavera. Lo sabremos exactamente ahora, Solín. El dardo que voy a lanzar contra uno de ellos está impregnado de un fuerte sangífero, capaz de anestesiar durante tres horas a un tigre. Ahora sabremos la verdad. Apunta con cuidado, señor. Que el cielo nos ampare si el dardo no causa efecto. Calimán, lenta y sigilosamente, colocó un extremo de la cerbatana en sus labios. Sus azules ojos estaban fijos en los extraños jinetes. Luego, sopló con fuerza y... ¡Miráse, Calimán! Sí. Uno de los jinetes sintió la guijonaza del dardo clavándose en el cuello, justo donde termina el casco. Oh, pero mira, Calimán. No parece surgir efecto. Se han enfurecido y ya se repara su caballo buscando al agresor. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no cae en este seado? El dardo terminado es muy fuerte de somnífero. Debería haberse derrumbado el ácule. Allí está, furioso, haciendo reparar a su caballo y buscando al agresor. Calimán, entonces es cierto. Son espectros. Es increíble, pero no hay duda. Solo un espectro, un cadáver viviente, puede soportar un dardo somnífero sin sorpresa del letargo. Oh, mira. Creo que los han visto. ¡Viene hacia nosotros, Calimán! ¡Aciera! Y quedate inmóvil, Solín. Los dos extraños jinetes clavaron las espuelas en sus corceles y se lanzaron hacia el sitio donde Calimán y el muchacho permanecían ocultos. Solín, se han ido. Sí, y qué suerte tuvimos de que no nos vieran, Calimán. Pasaron casi sobre nosotros y creí que se nos iban a destrozar los cascos de los caballos. Tuvimos suerte, Calimán. Estamos mismos. Sí, sí, muchacho. Y ahora sabemos que esos llamados caballeros de la muerte no son seres humanos normales. Si han resistido mis dardos somníferos, indica que son seres de ultratumba. ¿Vampiros humanos? Tal vez. Tal vez. Recuerda, Solín. Los vampiros humanos son indestructibles. El conde Bartók permanecía inmóvil junto al gran ventanal cubierto de polvo. A la débil luz de los candelabros, su figura alta y esbelta, semejaba a una estatua de cera. El viento se colaba por las rendijas de las maderas carcomidas. Y lejos, aullaba un perro en los páramos. Las manos pálidas y huesudas del conde Bartók sostenían una hermosa joya de verdes matices. La esmeralda Romanov, por la que tantas vidas habían sido sacrificadas. Otra sombra se deslizó a espaldas del siniestro personaje. Una sombra de mujer que surgía de entre las tinieblas del salón. ¡Jéssica! ¿Estás ahí? Sí, mi señor conde. La fiel Jessica. Aquella mujer envuelta en un vestido de encajes negros se acercaba con gestos servil hacia el conde. Su rostro pálido y hermoso tenía una expresión de febril ansiedad. Era como si necesitara escuchar la voz del conde para reconfortar su espíritu atormentado. No, señor conde. Largo rato habéis pasado ahí, junto al ventanal, con la mirada perdida en los páramos. Es cierto. La noche es hermosa, Jessica. La luna llena brilla tímidamente entre los nubarrones y lucha incesante por abrirse paz entre la niebla que cubre los páramos. Una noche hermosa. ¿No es verdad, Jessica? Sí, mi señor. Quizá tanto como es esta joya que brilla en mis manos. La esmeralda, Romano. La esmeralda de mi padre. Ahora su espíritu estará tranquilo, puesto que al fin la esmeralda está en mis manos. Resulta divertido pensar que la ambición de todos esos estúpidos por poseerla los ha llevado a la muerte. Toda una historia de sangre y muerte. Guarda esta esmeralda de verdes matices que extasía a mi alma. Señor, lamento interrumpir vuestra tranquilidad para recordaros que esta noche tenéis una cita. ¿Una cita? Oh, es verdad. Lo había olvidado. Esta noche una hermosa mujer espera al conde Bartók. Una hermosa mujer llamada Ruth de Tornel. Cuya hermosura tan solo es comparada con esta joya que brilla en mis manos. O el blanco rostro de la luna llena. Debéis daros prisa. La noche es breve. Cierto. La noche es breve y debo acudir a la cita. Y mi cuerpo se estremece al pensar que esta noche estaré frente a ella. Ruth de Tornel. La mujer que enerva mis sentidos y ofusca mi mente. Está preparada la carroza, Jessica. Sí, mi señor. Jordi espera vuestra presencia. Será un viaje largo, pero estaré de regreso antes del amanecer. Sería terrible que la luz del nuevo día me sorprendiera lejos de aquí. ¿Verdad? Id con cuidado, mi señor. Pensad si vale la pena correr el riesgo por ver a esa mujer. Estar junto a ella bien vale una vida, Jessica. Pero no la vuestra, señor. Descuida, mi fiel Jessica. Que estaré de regreso antes que la noche termine. Pero cumpliré la cita con Ruth de Tornel. Una sombra avanzaba entre las tinieblas de la noche. Dejaba atrás la niebla de los páramos y se acercaba a las primeras casuchas del pueblo. Avanzaba nerviosamente mientras el viento gemía y levantaba nubes de polvo semejantes a grotescos fantasmas. Era la joven Roxana. Su hermoso rostro estaba encendido por el viento helado que azotaba su cuerpo y sacudía su larga cabellera. De pronto, una recia y musculosa mano la detuvo. ¿Eh? ¿Quién es? Buenas noches, Roxana. Calimán. ¿Usted? ¿Le sorprende verme? Otro tanto me pasa a mí al verla a estas horas de la noche lejos de su casa. Es que quise dar un paseo. ¿Un paseo a los páramos de Rimli? ¿Un paseo en medio de la niebla en noche de luna llena? ¿Por qué no? Sería tanto como irle, día de campo, a un cementerio. Además, usted dijo que sentía pavor de internarse por las noches en los páramos. ¿Por qué ha mentido, Roxana? ¿Dónde fue esta noche? ¿Tal vez a cumplir una cita en el castillo de Boyer? ¿Qué extraño pacto tiene Roxana con el Conde Bartók? ¿Quién es Ruth de Tornel? ¿La siguiente víctima del siniestro personaje? ¿Quiénes son los tenebrosos caballeros de la muerte? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones TRTN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RTN.